Una serie de pericias en los vehículos secuestrados de los imputados. Acordate que hace 48, en realidad, el fin de semana, el domingo, se peritó con cierto nivel de minuciosidad la camioneta Ranger color blanca a partir de la denuncia por amenazas de la Udelina. Acaban de comenzar a peritar ahora otros dos autos y una moto. Uno de esos autos es el Ford K rojo. La moto es la moto de Benítez, donde especialmente se ha encomendado a los peritos que busquen restos de sangre. A 20 días van a hacer esta pericia. Y también van a analizar el vehículo de Ramírez. Un Voyage que está, te diría, desde el día 3 en la puerta de la comisaría vaya si se han perdido los rastros para su correspondiente cadena de custodia. ¿Cuál es el marido de la Udelina, perdón? Pérez es el marido de la Udelina. No, Benítez es el marido de la Udelina. Benítez es el marido de la Udelina. El tío que es el principal imputado en un inicio de la investigación, el principal acusado, a pesar de que estaba detenido por el delito de abandono de persona. Pero atención, porque es realmente importante lo que está pasando a esta hora. Acá va a empezar, ¿eh? A las 7 de la mañana estaban convocados los peritos. Una orden que dio la jueza a partir de un pedido del fiscal para que se analicen rastros en esos vehículos. ¿Por qué? A partir de los rastros que hallaron en la Ranger. La motocicleta es importante porque es el elemento que utiliza Benítez para irse de la escena, ¿se acuerdan? Que sale casi sin camisa, muy transpirado, luego de buscarlo. Se va, dice, me fui a 9 de julio a buscar una linterna. Después se vuelve a ir porque dice, vine con la linterna y no tenía pilas. La moto no la termina dejando en la casa de Catalina, sino que la deja en la casa de unos conocidos que queda en el medio del trayecto entre 9 de julio y el Algarrobal. Son todos elementos que llaman la atención, pero especialmente en el oficio, a la moto le van a buscar rastros de sangre. ¿Nunca lo habían hecho todavía? No lo había hecho la Justicia Federal. Ok. Porque estamos a día 20 y podrían haber prendido fuego también a la moto, digamos, hay par de estos. Sí, tranquilamente. Ahora, no lo había hecho la Justicia Federal, pero te vas a acordar que la Justicia Provincial peritó la camioneta de Pérez y no encontró nada. Habrá que determinar si aquello que encontraron el domingo, ese reactivo positivo al luminol y los dos cabellos son efectivamente de relevancia para la investigación o no.